Una publicación compartida de Maluma, arroba M.A.Luma, el momento que más llamó la atención de la entrevista fue el sentido testimonio donde Maluma confiesa haber dudado si quería seguir llevando ese estilo y ritmo de vida, al parecer los cuestionamientos han dado frutos y su fanaticada lo ha notado. Con lanzamientos como Sobrio, compuesto por Maluma junto a Edgar Barrera, Keitin, Kevin Mauricio Cruz, Robledo, Alejandro Robledo, Philly Andrés Lima y Lenny Jorni Palacios, ahora solo queda esperar que cosas salen de los nuevos episodios de la serie o si, en su defecto, salen a la luz. ¡Gracias! ¡Gracias!